Y seguimos con más información en Oriente Noticias, porque la Secretaría de Tránsito de Norte de Santander recordó las facilidades para el pago de las multas que morosos infractores tienen en la jurisdicción departamental. Pues en este sentido, abrió cinco puntos de pago en el mismo número de localidades distintas a las que conforman el área metropolitana de Cúcuta. Pero vemos que sea nuestro compañero Jorge Colmenares quien nos amplía esta información. Jorge, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa el recaudo de los 20 mil millones de pesos que por culpa de los morosos en el pago de las sanciones de multa de tránsito departamental no lo hacen. ¿Y qué espera el gobierno departamental recogerlos antes de finalizar diciembre? El recaudo en tres meses supera los 330 millones de pesos, pero el dinamismo aumentará tras los puntos que entrarán en servicio en cinco municipios diferentes a los del área metropolitana de Cúcuta. Lo que buscamos es acoger la posibilidad que dio la ley de financiamiento a través de su artículo 107, donde da la posibilidad que las asambleas y consejos pueden adoptar mediante ordenanza o acuerdo una condonación de intereses moratorios para todas las deudas por comparendos, órdenes de comparendos y por infracción a las normas de tránsito, máximo hasta un 70%. Ha sido uno de los obstáculos a superar la ausencia de oficinas de tránsito en más de 25 municipios de Norte de Santander en donde no hay puntos de pago. Los problemas presentados para el pago en algunos municipios, sobre todo los lejanos al municipio del Zulia, en donde queda la sede de tránsito departamental, se solucionan abriendo estos puntos de pago, ya sean por parte de la alcaldía o por parte misma de Tránsito de Norte de Santander. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.